Lissandro Magallán de Pumas se ve anotando ante América Lissandro Magallán llegó a Pumas en este verano con el fin de aportar su experiencia internacional luego de haber militado en clubes como Boca Juniors, Ajax, Alavés, Anderlecht y Elche. Ante ello, tiene claro lo que significan los grandes escenarios como en el que vivirá este fin de semana en el clásico capitalino ante América en el Estadio Azteca. Y aunque mantiene la humildad, el zaguero argentino reconoce el paquete que se aventó al elegir el dorsal 4 de Pumas. Número en el que en su momento brilló el hoy histórico Darío Verón, quien en su andar en los felinos se estrenó con un gol ante América en el Apertura 2003. Hecho que Lissandro Magallán desea repetir. Renuncia a ser solo un espectador. Descárgala, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Ganeando.mx. Más acción, más diversión. Sí, sí, de hecho su hermano está trabajando con nosotros y... Nada, yo trabajo mucho con él en la parte del gimnasio, de mi preparación física. Y bueno, lo charlo con él también y lo sé desde el momento que estaba el 4 disponible y dije de tomar el número 4 que me pusieron al tanto de la historia y lo que significa este número. Es una historia de Darío y espero yo, no digo repetirla porque no va a ser igual, pero poder escribir mi propia historia en Pumas y ojalá, Dios quiera, que venga con títulos también. Ojalá, Dios quiera, trabajaré para eso, pero bueno, al final somos 11 contra 11 del otro lado y hay gente trabajando también para lo mismo, así que no es fácil. Por eso se valora más lo que ha conseguido él como futbolista y lo que han conseguido esos equipos también, porque obviamente él no jugó solo, sino que tuvo un equipo que lo acompañó. Pero bueno, todo eso hace que quedes en la historia de un club como quedó él. Ojalá, ojalá, la realidad es que sería un sueño, sería algo hermoso para mí, pero bueno, al final también me conformaría con ganar, con que el equipo haga un buen partido, con que dejemos a Pumas con una buena imagen, que representemos bien al equipo y bueno, y ganar. Después si me toca hacer el gol, bueno, será un plus, un adicional. Nada, sería la frutilla del postre, sería increíble. Pero bueno, pero yo hoy me interesa más que el equipo funcione bien, porque sé que si el equipo funciona bien vamos a tener más posibilidades de ganar. Bueno, me han dicho esto, que sí, que se vive así, que la gente lo vive de una forma especial. De hecho, ayer uno de los chicos me comentaba cómo la gente de Pumas se junta para ir al estadio, que van cantando ya desde el camino y que lo viven, que es un partido aparte, o sea, sacando los puntos, el torneo es un partido aparte. Y que bueno, que tienen esa ilusión y ese deseo de que el equipo gane. Así que para nosotros es una responsabilidad muy grande jugar este tipo de partidos, por esto que el hincha siente y que nos lo transmite, y también por nosotros mismos, por cómo estamos, en qué momento estamos de la liga, por la necesidad de seguir sumando. Entonces, tiene parte emocional compartida con el hincha, y después la parte del objetivo que tenemos como grupo de mantener a Pumas ahí arriba, bueno, de la parte futbolística y de puntos. No por la experiencia, sino por cómo me preparo día a día para enfrentar los partidos. En este en especial, bueno, en estos días estoy tratando de prepararme de la mejor manera para llegar de la mejor manera al partido y después dar lo mejor de mí. Y en cuanto a la cuestión mental o emocional, yo creo que cada lugar tiene lo suyo. Si bien es cierto que bueno, nosotros en Argentina tenemos el Boca River, que es una rivalidad muy grande y es reconocido también mundialmente el clásico que se vive, el superclásico. Acá es otra cosa distinta, yo estoy en otra etapa de mi vida también, estoy más maduro, y hoy lo quiero disfrutar desde ese lado, de asumiendo la responsabilidad del partido que se va a jugar, tomando la cuestión emocional y sentimental del hincha y llevarla conmigo, y hacerme cargo de esa situación. En el caso de que me toque jugar, ¿no? Obviamente todavía el entrenador no definió el equipo, pero de estar ahí y apoyar a los compañeros y que demos lo mejor de cada uno. Creo que es el único secreto para jugar este tipo de partidos. Máxima concentración, el margen de error tiene que ser muy chico, y después dar lo mejor, dar lo mejor, dar lo mejor. Creo que es la única manera de dar una buena imagen como jugadores de Pumas que representamos al club. Y me parece perfecto. Nosotros tenemos lo que te decía, tenemos que tomar ese sentimiento y llevarlo al partido, porque al final, cuando las piernas estén cansadas o cuando vaya un segundo de desánimo, ahí tiene que aparecer todo esto para darnos fuerzas. No solamente el fanático de Pumas, sino cada uno de nosotros tiene una trayectoria, tiene una carrera o una historia personal. Más que una carrera, una historia personal. Desde chicos, como futbolistas, tuvimos muchos sueños. Tenemos un plantel joven también, tenemos muchos chicos que están iniciando su carrera en el fútbol. Y bueno, es tomar todo eso para que nos sirva como fuerza, como motor, como esto, en estos momentos de desánimo, en estos momentos difíciles de partido, que los hay, porque los hay en todos los partidos, de seguir peleando, de seguir persistiendo, seguir insistiendo en la idea que tenemos, y seguir yendo a buscar el resultado. Creo que se tiene que jugar con el corazón, ¿no? Creo que, si bien es lindo ganar jugando bien, pero en este tipo de partidos es lindo ganar. Yo creo que la intención y lo único que está en la cabeza del hincha y en nuestra cabeza es ganar. Sabemos que cuanto mejor juguemos, más posibilidades de ganar vamos a tener. Pero al fin y al cabo, ganar es ganar, va a sumar tres puntos y después va a tener toda esta parte emocional y sentimental que deja un clásico, ¿no? Va a dar confianza y bueno, pero creo que es eso, se juega, se tiene que jugar con el corazón, con el corazón y con el hambre de querer ganar y de querer ser protagonista. ¡Gracias!